Ah Creo que se me fue la mierda el internet Jajajaja No, yo no me voy a echar, aunque la tentación me gana, eh Mi ojo quiere voltear a la pantalla Producción, por favor, póngale modemotes Ah, verdad, no tengo producción Wallace, ¿me dejarías darte el honor de ser moderador? ¿O no? Uy, no puedo leer lo que me dices, lamentablemente Así que no sabré si será tu respuesta Porque no puedo leer el chat ¡NOOOOO! Gente, mataron a Fanny, ¿qué pasó? A ver, Wallace, tú la encontraste Cuéntanos, ¿qué viste? Así fue Y... ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¡Soy inocente! Rechazo los cargos ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Uy, nadie paga, ¡aparen! 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 ¡Aaaah! ¡Aparen! ¿Por qué no iba a poder? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Nadie pagó nada? ¡Aaah! ¡Nunca pensé que la tarea! ¡Qué feo, hermano! ¡Qué feo, hermano! ¡Yo confié! ¡Nunca pensé! ¡A veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Noo! ¡No, lo tabacotead! De insta... ...bueno, osea, de mi correo electrónico ¿No? ¡No! Yo creo que es Luis por el sarcasmo Bueno, lo intentamos Ya estoy entre Fanny Que me la crucé Y no sé, sigo sospechando de Luis Yo estaba en las naves En un lugar donde lo encontré Matando, rompiendo los meteoritos estaba yo Yo he hecho de lucha porque no lo he visto en ningún momento Así que yo he votado por romper O sea, la gente me odia, la gente Se huele con el ref ¡Tamario! ¿Dónde he visto esto antes? ¡Tamario! ¡Tamario! ¡ punta! ¡Defiéndete! Y murió ¿Hasí nada más? Sí Mientras tanto ¿Qué haces a la chica? Se llama Bruce Hans Se llama chica Mira los maricones ¡A su madre! ¡Lo encuentro directo! Para arriba con la menta Mira, estoy enfermo Eso sí es un potón ¡Alto potón, gente! ¡Alto potón! ¡Te odio! ¡El lucho! ¡Lucho siempre actúa así! Chico, que miedo Ya ganaste, Weasley ¡Ya ganaste, Weasley! ¡Uuuu, Weasley! ¡Me pillaron, Weasley! ¡Uuuu, Weasley! ¡Aviante, Weasley! ¡Uuuu, Weasley! ¡Uuuu, Weasley! ¡Au, que esto es un jueguito, Weasley! ¡No te me fadiste aquí! ¡El oxígeno humano! ¡Aiii! ¡Asucederó! ¡ Abu! ¡Asucederó! ¡¿Por qué no había color?! ¡S요cederó otra vez! ¡ ¡El oxígeno! yo encontré a mar y gato encima del cadáver desesperada por escapar y el que estaba encima del cadáver era el grisecito creo que es tú eres gris adiós che y justito me tocó a mí con Wesley que buena pareja gente, pareja 2022 y 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